El 10 de noviembre tendrán lugar las elecciones generales de 2019. Si crees que no vas a poder acudir a las urnas, puedes votar por correo. Desde el 24 de septiembre hasta el 31 de octubre, puedes solicitar tu voto por correo. Y es muy fácil. Acude a cualquier oficina de correos y rellena el impreso de solicitud para poder votar. No te olvides de llevar tu DNI. Entre el 21 de octubre y el 3 de noviembre, recibirás en el domicilio que hayas indicado, dentro del territorio nacional, toda la documentación que necesitas para votar. Dos sobres de votación, de colores blanco y sepia, para el Congreso y para el Senado. Las papeletas de todos los partidos para el Congreso y la papeleta para el Senado. Un certificado de estar inscrito en el censo y un sobre ya impreso con tu colegio, mesa y sección, para enviarlo todo. Elige la papeleta del partido que quieras votar al Congreso e introdúcela en el sobre blanco. Marca con una cruz los tres candidatos que elijas para el Senado y mete la papeleta en el sobre sepia. No introduzcas en estos el certificado de inscripción del censo porque tu voto no será válido. Mételo suelto en el sobre dirigido a tu mesa electoral. Tienes hasta el 6 de noviembre para enviar tu voto, certificándolo gratis en cualquier oficina de correos.